Gracias, señor presidente. Como ha apuntado Martina Anderson, es una cuestión de voluntad y decisión política. Es decir, no es posible ser neutral en esta cuestión. No es una opción cuando hablamos de un pueblo ocupado. Y tampoco es una opción limitarse a un mero diagnóstico de la situación, recordando el dinero que la Unión Europea ha destinado o comprometido. Porque eso, entre otras cosas, no hace sino retratar nuestra incapacidad política y Palestina y el pueblo palestino se merecen mucho más. Gracias.